Hola don Carlos. Hola. Alumnos y cuerpo docente del Complejo Educativo Cacerío Llano Largo, en Santa Ana, recibieron la visita del empresario y presidente de la Fundación Calleja, quien llegó con un solo objetivo, conversar sobre los avances de la institución, luego de ayudarlos a cumplir los requisitos del Ministerio de Educación para habilitar la modalidad del bachillerato, que este año atiende a 47 estudiantes. Yo creo que ustedes me conocen bien, han estado con nosotros ya por años, nos han acompañado y saben que nosotros amamos lo que hacemos, lo que hemos construido desde la trinchera empresarial y también en lo social, la generación de oportunidades, las inversiones que hemos hecho en este país a través de los años, los proyectos sociales también, los encadenamientos productivos. Juan Carlos Calleja, de 41 años de edad, es un empresario salvadoreño de mucha proyección social e impulsa una visión moderna de país. Su nombre es mencionado como posible candidato presidencial. Ahora la decisión de meternos en la política no es una decisión fácil, no es una decisión fácil de tomar y conlleva una gran reflexión con Dios y con la familia de uno y también con los salvadoreños. Y en eso estamos ahorita, estamos explorando esa oportunidad, acercándonos a los salvadoreños, escuchándolos. Estamos agradecidos con todas las muestras de apoyo, de cariño y sobre todo las oraciones de todos los salvadoreños en cuanto a este tema. Al tener una respuesta certera sobre su futuro político, Carlos Calleja se comprometió a compartirla con todo el país. Yo me comprometo personalmente con ustedes que han estado conmigo a comunicarles en el momento de tomar la decisión personalmente. Eso sí les digo, si tomamos la decisión de entrarle a este tema, en mí ustedes van a tener un hombre comprometido con todos los salvadoreños para construir un gran El Salvador con la ayuda de Dios. Max Villalta para Tele2. Gracias. Gracias.